Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Como tú ya me conoces, mi nombre es Andrés, de Universal de Fíjula de Geográficas. Simplemente que hay en nuestra lección, de la quinta, nuestra música, la duro, la guía, miren la música, la de abajo. Y mi congreso, la de abajo. Y la de abajo, 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 la guía, 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 la guía. La guía, 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 la guía como tal a la venta, pero el costo de venta más, el costo de envío, como tal es otro parámetro, adentro de moción, entonces hablen y comuniquen, ya saben, la pistola SATA 1189, ya saben, miran, si ven, entonces está lista para entrega, y nuestras pistolas, nuestras estaciones de cromo, como tal, que vienen con todo listo, verdad, para usar, y nuestra pistola SATA 1189, verdad, o nuestra pistola DUO doble boquilla, también tenemos todas las pistolas acá, todas nuestras pistolas para usar listas, con nuestra estación de cromado, tal como viene, verdad, y también tenemos nuestra pistola, nuestra consentida de la casa, la F75, verdad, de la marca Splendor, verdad, como tal, una pistola alta presurización, espectacular, con una reacción de cromado a menos de 30 segundos, entonces, muy recomendada también, ok, muchachos, nada, ya saben que mi nombre es Andrés de Universal de Pinturas, bye bye parceros, cualquier cosa, hablen, comuníquense,